Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Una vez que a Zacarías se le desata la lengua para decir que el nombre del niño va a ser Juan, inmediatamente entona un himno de alabanza a Dios. De hecho, lo llamamos, leímosle, se llama el Benedictus, viene de la palabra latina, todos los días lo rezamos en la oración de laudes, y es como un resumen de la historia de la salvación, en el cual Dios es fiel a la promesa hecha a Abraham, Dios se acuerda de los humildes, Dios se acuerda de los pequeños. Es un texto, yo claro que os voy a decir, os pediría que lo meditéis, el Benedictus es algo, no solamente para rezar, sino para meditar tantísimas veces. Entonces, fijaos que en el Benedictus está perfectamente expresado la entraña de la Navidad, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no por la misocordia, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, dice, nos visitará el Sol que nace de lo alto, que es Jesús. ¿Para qué? Para iluminar a los que vienen en tinieblas y en sombras de muerte, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Mañana es Navidad, esta noche muchos estarán a lo mejor, si pueden, reunidos en familia, otros a lo mejor se pueden acercar a la Eucaristía, a la Misa del Gallo, pero mañana es un día que se viste de una trascendencia, de una grandeza. Mucha gente habla de la magia, de la Navidad, del espíritu de la Navidad, pero todos esos sentimientos. Navidad es realmente saber que nos visita el Sol que nace de lo alto, que puede iluminar nuestras tinieblas, nuestras sombras de muerte, que Él puede dar sentido, puede dar valor a todo lo que aparentemente en mi vida es inútil, es ambiguo, es como no deseable, hasta incluso mis fracasos, mis amarguras, todo, todo cobrará sentido con la luz de Cristo, aunque solo sea para cantar las alabanzas de la misericordia de Dios. A mí me pasa a veces cuando pienso en mis pecados, y de Dios mío hasta mis pecados, servirán para cantar lo buenísimo y lo paciente que has sido conmigo, lo torpe que he sido yo y lo bueno que has sido tú. Y por tanto, claro, efectivamente, este himno, el benedicto es el bendito Señor de Israel, resume de algún modo y contiene lo que un cristiano sabe que Dios ha hecho, pero también lo que un cristiano sabe que Dios va a hacer. Dios me ha amado y Dios me va a amar. Dios ha sido fiel y Dios siempre va a ser fiel. Dios me salvó y Dios me va a salvar. Es decir, Dios no cambia. La promesa del amor de Dios es irreversible. Y por muchos pecados que tenga, por muchas debilidades, por muchas contradicciones que hay en mi vida, su amor por mí no puede terminar. Es incondicional, es incombustible. El problema no es que Dios me deja amar, el problema es que yo no crea en ese amor que no lo quiera recibir. Solo puede vivir bien la Navidad aquel que cree que es amado de Dios siempre. Y el que no cree esto no puede vivir la Navidad. Esto es lo que nos enseña Zacarías con el himno del benedictus, que siempre hemos sido amados y que siempre lo vamos a ver. Solo entonces, solo entonces podemos recibir al Mesías y podemos provocar que el fenómeno de la Navidad suceda en nuestro corazón.